Música Continuamos con la conversación del día de hoy con la guerra contra la autoridad de eso hemos hablado hoy en Radio La Red le invito a escuchar el podcast o a ir a 1650 AM si usted está en Colorado para los que están viendo el programa desde otros países u otros estados le invito a ir al podcast lo pueden encontrar en RadioLaRed.net vamos a hacer una síntesis de lo que yo he dicho pero otra vez le invito a escuchar la totalidad del programa la guerra contra la autoridad es una guerra que ha comenzado hace muchos años con el asunto de la corrección política el asunto de qué es lo que es políticamente correcto decir qué es lo que no es correcto decir de acuerdo a los parámetros de quién, ¿verdad? bueno, de acuerdo a los parámetros de aquellos que quieren crear una ideología una forma de pensar una especie de lavado de cerebro en la cultura y lo han logrado lo han logrado observé como muchas personas hoy se cuidan extremadamente de las palabras que van a usar porque están otros allí tratando de como decimos pescar una palabra clave para acusarlos y muchas palabras en el idioma tanto inglés como español ahora tienen otro significado no porque haya cambiado significado en el diccionario sino porque esta tendencia de tener cuidado esta gente que ha creado la idea de la corrección política ha abierto la puerta ha abierto la puerta al problema de la guerra contra la autoridad realmente ha abierto la puerta a eso dijimos también en el programa de hoy que la guerra contra la autoridad comienza en el hogar especialmente atacando despreciando al padre de familia y yo sé especialmente en nuestra cultura latina ha habido mucho machismo y es algo que debe ser denunciado es algo que tiene que cambiar la reacción opuesta al machismo ha sido el feminismo también eso es algo que necesita cambiar porque no es saludable el feminismo bajo la bandera de la igualdad de la mujer ha cruzado la línea se ha ido a un extremo y realmente está haciendo estragos y entonces el padre hoy es despreciado la figura de la autoridad paternal es despreciado paternal es despreciada en comedias en películas de Hollywood y otros los políticos dejan escapar y por supuesto esto es a propósito de sus labios ataques contra la autoridad del padre pensando que es autoritarismo yo expliqué en el programa de hoy que aquí en los Estados Unidos de una manera muy especial el ataque es contra el padre de piel blanca y siempre se está diciendo en las escuelas que el hombre blanco es el culpable de todos los males en la historia y de los grandes problemas de la sociedad y sin duda hay mucha culpabilidad en eso pero no es la razón principal y por eso también en las escuelas se está enseñando la teoría crítica de la raza y hay un sinfín de problemas que no solamente están ocurriendo ahora mismo en cuanto a confusión identidad y problemas en el hogar pero van a seguir surgiendo problemas muy serios con todo este tema espérelos así que iglesias hay que afilar a lo que vamos a hablar verdad y las cosas tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios no lo que dice la cultura otro asunto de la guerra contra la autoridad la vemos con realmente una guerra contra todo lo que representa autoridad en el programa yo les decía el mismo gobierno o los gobiernos que están apoyando y propagando esta idea de lo que acabo de mencionar de la raza o esta idea de un sistema anárquico un sistema sin gobierno pues como quien dice las van a pagar van a pagar las consecuencias porque la gente se va a revelar contra todo tipo de autoridad incluyendo el gobierno estatal federal local comenzando en el hogar en la iglesia ok en el trabajo ya sabemos de lugares donde algún que otro miembro de iglesia de pronto se revela contra la autoridad pastoral ahora yo sé que han habido y existen y existirán pastores que son autoritarios y que se exceden del rol que Dios les ha dado en la carta de primera a Pedro capítulo 5 se nos habla de no enseñorearnos de la congregación pero tampoco hay que irse al otro extremo y entonces pensar bueno el pastor es un miembro más de la iglesia y se acabó no es eso lo que la biblia dice el pastor como autoridad en la iglesia no es el señor de la iglesia el señor es Cristo pero es alguien puesto para velar es decir para preocuparse sanamente por la salud espiritual de los miembros de la iglesia no solo por la sana doctrina eso es lo principal pero también por ver como el crecimiento está ocurriendo en miembros de la iglesia o si no está ocurriendo entonces es la persona que está encargada de recibir del señor junto con la iglesia pero recibir del señor dirección para este este cuerpo de Cristo ese cuerpo espiritual la metáfora que usa la iglesia usa la biblia para la iglesia entonces tiene que ejercer su ministerio y la iglesia tiene que ayudar a ejercer su ministerio por eso el libro de hebreos dice que debemos someternos a nuestros pastores obedecerlos la idea no es una persona caprichosa y altanera o manipuladora y hay que obedecerlo como si fuese el rey y nosotros somos esclavos esa no es la idea la idea es él nos está enseñando lo que la biblia dice y el señor quiere que obedezcamos lo que la biblia dice pero hoy en día hay un movimiento entre personas que yo pienso que probablemente sea algo indirecto como resultado o consecuencia de todo lo demás que está pasando en la cultura especialmente se ven los mileniales la gente la gente que está entre los 30 casi 40 años más menos un poquito menos pero están bebiendo y bebiendo todo esto ya hace unos años de la corrección política del por qué someterse a la autoridad del cuestionarlo todo de que todo es relativo entonces ahí comienza un desprecio a la autoridad paterna a la autoridad en la iglesia a la autoridad en el trabajo es una cadena y yo creo que muchos en iglesia lo están haciendo sin mala intención sin darse cuenta lo que está pasando y por eso estamos abriendo eso a esta mesa de conversación para que prestemos atención ok no vayamos a caer porque la biblia dice que debemos no conformarnos con este siglo sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento el último punto que les quiero decir que es a modo de síntesis de lo que comuniqué en el programa de hoy es que la estrategia del diablo desde el jardín del Edén ha sido siempre el rechazar la autoridad es una guerra contra la autoridad Dios le dijo a Adán y Eva esto es lo que deben hacer esto es lo que no deben hacer y todo va bien y observe que fue lo primero que dice Satanás a Eva con que Dios os dijo esto y lo otro ponen en cuestión lo que Dios dijo y Eva a responder y usted puede ver esto en el libro de Génesis Eva al responder debió haber respondido exactamente lo que Dios dijo y no hacer caso de lo que este enemigo vino a decir pero el enemigo supo cómo trabajar la situación y sigue sabiendo cómo trabajar la situación y la estrategia es justamente la misma que estamos viendo en la cultura la estrategia es una guerra contra la autoridad es un usted es la propia autoridad de sí mismo haga lo que usted le plazca nadie tiene que decirle lo que debe hacer y esa filosofía esa casi ideología que ya hay comenzó con el asunto de la corrección política entró con el tema del hogar había todos los medios y la escuela luego entró con lo que estamos viendo hoy la teoría crítica de la raza la guerra contra todo lo que representa autoridad y por último pero en realidad es lo primero que ocurrió ocurrió en el jardín de la del ahora como cristianos tenemos que observar estas cosas y otra vez no dejarnos guiar por lo que escuchamos afuera ok otra vez la idea es no caigamos en las trampas de la cultura aquí en los Estados Unidos o donde quiera que usted esté viendo este video este es el problema es una cuestión mundial que en realidad poco a poco va camino hacia ese anticristo al final porque eso es lo que va a abrir la plataforma y eso es curioso porque ese anticristo va a ser en realidad más autoritativo que nadie ha sido jamás en el mundo y la gente que le siga o que lo siga va a estar muy gustosa de adorarlo bueno hablando de eso mañana martes vamos a hablar de la marca de la bestia en el programa viva mejor y sale en 1650 m a las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada y para ustedes aquí en viva mejor la versión de la conversación continúa sale inmediatamente después del programa de la mañana es decir a las 8 de la mañana hora de colorado y hacemos una síntesis y yo agrego algunos conceptos más nos encantaría saber qué es lo que usted piensa aunque esto es apenas el tercer o cuarto programa en video que lo estamos haciendo de manera diferente y la invitación es para que usted escuche el programa en radio y si dice bueno yo no vivo en Colorado o no tengo el tiempo para sintonizar en esos horarios que usted menciona recuerde que están los podcasts vaya a radioelarred.net o baje la aplicación de radioelarred a su teléfono inteligente como la de la red Denver nos encuentra en el App Store en cualquier tienda en la tienda usted baja sus propias aplicaciones o sus apps allí en el teléfono nos encuentra y también en las otras plataformas cualquiera que usted use y eso es para que nos pueda escuchar en el audio en cualquier parte del mundo o por supuesto aquí en el video en YouTube y Facebook también puede seguirnos si nos está siguiendo en Facebook le doy gracias si le da un like allí eso nos aumenta el tráfico y si usted está en YouTube y no se ha suscrito todavía suscríbase ok suscríbase allí tiene en la parte derecha es inferior derecha un lugar donde puede suscribirse dice subscribe en inglés o suscríbase y hay una campanita que también puede darle click y entonces puede saber cuándo está un video preparado para usted eso nos va a ayudar para que YouTube multiplique cada vez más después que lleguemos a cierta cantidad de suscriptores para que al mismo YouTube lo multiplique por todas partes del mundo así que si usted piensa que estos videos y además el programa de radio son de bendición entonces le agradecemos mucho que haga eso gracias también por orar por nosotros no solamente por la producción de estos videos sino también por la producción del programa radial esto llega para usted completamente gratis gratuito nosotros no pedimos donaciones si usted las quiere enviar están muy bien son bien recibidas pero no hacemos campañas para juntar dinero esto es algo que está subvencionado y pagado por Iglesia La Red Red Evangelica de Denver y hacemos esto con mucho amor con mucho esfuerzo tanto en radio como en video y bueno todo esto cuesta mucho dinero pero lo hacemos porque queremos ser de bendición para todos nuestros oyentes o televidentes así que otra vez en síntesis recuerde el tema de hoy fue la guerra contra la autoridad grave esto en su corazón si usted tiene a Cristo en su corazón ore al Señor y pídale que le ayude a no caer en la trampa de muchos en la cultura y ya están cayendo muchos en la trampa de rechazar todo lo que significa autoridad en el nombre de tantas cosas ridículas que ponen por allí o en el nombre de autoritarismo que han ocurrido y eso no debe ocurrir pero tampoco debe ocurrir irse al otro extremo porque vamos a llegar a una anarquía donde bueno es el gobierno de uno mismo y eso está dividiendo hogares dividiendo iglesias dividiendo países y creando un tremendo conflicto entre adolescentes y niños y bueno que podemos esperar ¿no es cierto? más que la autodestrucción de una cultura de un país si vamos por ese lado que es completamente un ataque al mismo Dios como la autoridad máxima así que recuerde los puntos que hablamos ok recuerde como comenzó todo con el tema de la corrección política al hablar el desprecio al padre en el hogar guerra contra todo lo que representa autoridad y nunca olvide que esta es la estrategia principal del diablo de Satanás así que rechácelo ok nos vemos mañana en una nueva edición bendiciones radio la red denver 1650am compartiendo la verdad en amor